¡Gracias! Acaricé tu rodilla y bebo sorbo a sorbo tu mirada angelical Y respiro de tu boca esa flor de maravilla Las alondras del deseo cantan, vuela y en el bar Y me muero por llevarlo al rincón de mi guarida En donde es con tu beso como a ti sea una ilusión Se nos va acabando el trago sin saber qué es lo que hago Sin contigo mis instintos o jamás te dejo ir Y es que no sabes lo que tú me haces sentir Si tú pudieras un minuto estar heredito Tal vez te pondrías a esa hoguera de mi sangre Y vivirías aquí y yo abrazando a ti Y es que no sabes lo que tú me haces sentir Que no hay momento que yo pueda estar sin ti Me asombré el espacio y el espacio me haces tuyo Muere el orgullo en ti porque no puedo estar sin ti Pero sabes lo que tú me haces sentir Que no hay momento que yo pueda estar sin ti Me asombré el espacio y el espacio me haces tuyo Muere el orgullo en ti porque no puedo estar sin ti Sin ti Sin ti Muchas gracias 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 Gracias